Hoy es un día muy muy feliz, estoy muy contenta porque he revisado todo lo que ustedes me escriben y la verdad es que me llena mucho el corazón, nos da ánimos a todo el equipo para poder estar aquí dándoles lo mejor de todo lo que podamos hacer. Hoy les tengo justamente a ustedes, porque si me están reclamando de que haga todo sano y que qué rico por ir los postres, entonces bueno, no podemos abandonar los postres porque de repente una escapadita para comer un postre delicioso es bueno, ¿verdad? Sobre todo porque hay cumpleaños, hay reuniones, les voy a hacer un bizcocho que nunca se los he hecho, es un bizcocho muy rico que es a base de maicena y limón esponjoso, húmedo, riquísimo y el foch de limón como para que puedan acompañarlo pueden utilizarlo como baño o simplemente como para esos bocaditos que ustedes quieren servir en la fiesta, es una delicia, así que preparen todos sus apuntes, copien bien la receta porque vamos a empezar, bienvenidos al pan nuestro. ¡Gracias! Vamos a empezar con el foch de limón, muchos le dicen foch de chocolate blanco también puede ser y no le ponen el limón, pero yo les digo una cosa, estos bocaditos chiquitos pequeñitos que se deshacen en la boca, que se derriten, son una maravilla. Si ustedes por ejemplo no quieren hacerlo con chocolate blanco, yo les voy a dar un secretito y es que el foch parte o nace del pudín de limón y el pudín es simplemente la leche o cualquier lácteo que ustedes le ponen un poquito de maicena, lo endulzan y le ponen el limón, eso es un pudín, ¿verdad? Pero el chocolate blanco lo hace suntuoso y cuando uno lo come es muy rico, así que manos a la hora, empecemos. Primero quiero hacerlo ese porque necesito el tiempo de que se enfríe, entonces después hacemos el bizcocho, así que vamos. Aquí voy a calentar en esta ollita primero leche evaporada, si ustedes quieren utilizar leche condensada pueden hacerlo, yo la verdad es que últimamente estoy cuidándome todo lo que está excesivamente dulce, entonces si ya voy a utilizar chocolate blanco voy a tratar de utilizar menos dulce, entonces voy a medir, tengo una taza, dos tazas de leche evaporada, vamos a empezar a hervir la leche evaporada y a la leche evaporada la vamos a endulzar un poquito, pero siempre va a ser menos dulce de lo que es una leche condensada, entonces calculen ustedes un tercio de taza de azúcar en polvo, que es menos dulce que el azúcar normal, la ponemos aquí y mezclamos, en la leche evaporada recorrer, tengo dos tazas, y por otro lado tengo maicena, quiero darlas así exacto, porque yo le cuento que yo la hago al ojo, pero después me reclaman ustedes mismos que porque ahora no les doy exacto, entonces tengo una cucharada de maicena, dos cucharadas, tres cucharadas de maicena, y esas también las tenemos que hidratar para poderlo poner en la leche evaporada que está caliente, entonces le ponemos, calculamos como una cucharada de leche evaporada, o sea lo suficiente como para poderlo mezclar, y como es un pudín, no es que te pase un poquito, pasa algo, no, solo hidratamos bien la maicena que nos quede una pastita, para que no tengamos grumos, y aquí voy a poner un chorrito de jugo de limón, bien poquito, porque se me puede cortar la leche, recuerden, vamos a cortar el limón, mientras tanto yo voy a derretir 250 gramos de chocolate blanco, voy a bajarle aquí un poquito, para que no se nos seque el chocolate blanco, también le pongo una cucharadita de leche evaporada, también le podemos poner un poquito de mantequilla, eso también nos ayuda porque el chocolate blanco, a diferencia del chocolate negro, siempre se seca cuando lo queremos derretir, vamos a poner la mantequilla siempre por debajo, para que se vaya derritiendo junto con el chocolate, ahora, ralladura de limón, más importante que el mismo limón para este poche de limón, es lo que le va a dar todo ese sabor al limón, aunque no crean la ralladura, más que el mismo limón en sí, esto va a la leche evaporada, la ralladura del limón, ya sirviendo la leche evaporada, si ven, voy a retirarla un ratito porque se sube, pero necesito aquí sacar el jugo de limón, tengo el jugo de medio limón en la maicena, entonces revolvemos el limón con la maicena, quiero que vean como el jugo de limón comienza a separar la leche que ya tengo aquí, la leche evaporada, como ya está hirviendo la leche evaporada, entonces le pongo yo mi mezcla de limón y voy a hacer un delicioso pudín aquí, aquí tenemos ya el pudín de limón, vamos a coger siempre con una espátula, una cuchara de madera, vean este delicioso pudín de limón, ya está perfecto, ¿verdad? este ya lo puedo apagar, pero voy a pasar un poquito del pudín a mi chocolate blanco, quiero que se vayan uniendo las texturas y me va a ayudar mucho a que se derrite rápido esto, ya tiene suficiente calor, solo con ese calor lo puedo derretir, vean, esto pasa con el chocolate blanco, necesita este líquido y calor y con eso conseguimos una buena textura de chocolate blanco, voy a seguir aumentando mi pudín en el chocolate blanco y vean cómo va quedando esto, mezclamos bien y así se va derritiendo el chocolate blanco perfectamente sin secarse, termino de poner el resto, vean el pudín, vean lo bonito que está, vean. Yo voy a seguir mezclando, pero me falta el último detalle, un poquito de mantequilla, en total dos cucharaditas. Aquí les tengo esa sorpresita, vean este bizcocho, parece de revista, ¿verdad? Este van a aprender a hacerle a ustedes, ¿qué les parece? Así de bonito, lindo, suavecito, vean, esponjocito. Imagínense entonces, yo tengo aquí el bizcocho porque tenía que enseñarles que cuando está así suavecito, lo pueden utilizar como un baño, vean esta delicia, realmente que déjenme decirles, espero que hayan apuntado bien esta receta porque no la van a encontrar en ninguna parte. Esto es parte de mis estudios culinarios, así que créanme que no lo van a encontrar ni en Instagram, ni en un libro. Es solo para ustedes, vean qué bonito que queda, ¿verdad? Se me ensució, pero es el chévere. Mmm, qué pecado. Qué bueno que está, demasiado bueno. Para hacer el foche, para terminar rapidito, vamos a primero, cogen un cuadrado, miren, siempre la parte de, yo lo que hago es que lo pongo así, el molde, le hago como una línea para saber el tamaño y luego doblo el papel, así y así, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que este es el tamaño del cuadrado y que va a entrar perfecto aquí. El momento de abrir, nos vamos a encontrar con que no entra, ¿verdad? Entonces, ustedes abren su papel y siempre van a cortar los cuadraditos de las puntas. Así. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Ahora esto entra fácilmente. Son las mancheles. Lo doblamos por aquí. Aquí, para que quede muy rectito. Vale la pena enseñarles todo esto porque después no las quiero ver padeciendo de cómo poner en un recipiente su papel manteca. Y también es importante porque de ahí es súper fácil jalarlo y sacar y cortar. Yo siempre pongo un poquito de spray, pónganlo con una brochita, un poquito de grasa, para que no se nos pegue. Ponemos la mezcla y refrigeramos. Luego, cuando lo sacamos, cortamos los cuadraditos, ponemos pirotines y perfecto. Y esto va al refrigerador. Lo voy a llevar al frío hasta que se endure, unas dos horas. Perfecto. Vamos a empezar a hacer ahora su bizcocho. Le van a poner su nombre porque esta receta también no la tienen todos. Vamos a coger un poco de mantequilla para engrasar el molde. El horno lo prendemos a 180 grados. Lo que yo me demoro en hacer la mezcla, se calienta el horno. Así de rápido. Nadie tiene pretexto hoy de no hacer este postre. Y esta es una torta de las típicas que le encantan a mi amiga Marcia. Entonces yo me inspiro en ella, que sé que le va a encantar y que nos va a servir para este fin de semana tener un quequecito para postre, para un cafecito. Delicioso. Después de poner mantequilla, siempre harina. Rociamos y golpeamos. Para que luego no se nos pegue la torta. Luego vamos a retirar todo el excedente. Lo que voy a regresar aquí mismo. Lo primero que vamos a hacer es batir los huevos. Cuatro huevos. Vamos a batirlos con azúcar. También le vamos a poner aceite. Siempre los bizcochos con aceite son muy ricos porque son ligeros. Pueden ustedes utilizar aceite de coco. Yo estoy utilizando aceite de aguacate. Y yogur. Yo estoy utilizando yogur griego. Pueden utilizar un yogur natural, el que tengan. Vean. Vean esa mezcla. Solamente ahí yo quiero que ustedes vean el efecto que causa. No sé si pueden ver. Es casi como una mousse entre la mezcla del aceite y el yogur. Vainilla le acabo de poner. Una cucharadita de vainilla. Y esta primera parte está lista. Ahora, acá. Harina, maicena. La mezclamos. Y polvo de hornear. Dos cucharaditas. Lo que vamos a hacer ahora es ir colocándolo poco a poco. Una vez que está bien, bien mezclado. Y me gusta hacerlo sirniendo porque de esa manera me aseguro que esté bien mezclado. Y seguimos hasta terminar. Estas recetas fáciles y deliciosas son mis favoritas. Ahora, aquí viene la pregunta que les quiero hacer. ¿Quieren de limón? Les vamos a poner un poquito de esencia de limón. Ponemos el resto. Lo último que nos queda. Limón o esencia de limón si ustedes prefieren. Voy a cambiar con una espátula para envolverlo todo bien. Eso. Vean. Y aquí está nuestra mezcla. Deliciosa. Nuestro recipiente. Y en un solo punto. Mmm. Esto es para los niños que están por ahí por la casa. Yo tengo mis niños grandotes. Vamos a limpiar siempre los bordes para que no se quemen. Unos golpecitos. Y ahora sí, al horno. Treinta minutos o hasta cuando ustedes introduzcan un palillo, sale seco. Esa es toda la receta. Tienen que ver esto. Vean esta suavidad y lo húmedo que está. Es la torta más húmeda que yo he preparado. Muy buena. Estamos listos para que José Alejandro pruebe este pastel. ¿Quieres probar la torta? Sí, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Yo me iba a salir, pero vi la torta y dije, tengo que probar. ¿Cómo huele? A ver, solamente diles cómo huele. ¿A qué te huele? A ver. Rico. Limón. ¿Limón? Ajá. ¿Qué me hace? ¡Qué hermosa! Yo estoy listo para cuando tú estés listo. A ver, vamos a partir un pedacito, un pedacito. Ve suavecito. Vean esta delicia. Miren esta miga tan húmeda. La verdad es que es resistible. ¡Tarán! ¡Muchas gracias! ¡Tarán! Pero, a ver, aquí adelante, este baño que tú ves es el foch de limón, que te encanta. Hay un parque que le encanta ir a él, donde venden esto. ¡Mmm! ¡Buenísimo! La verdad es que es buenísimo. Ya me puedo imaginar todo lo que estás viviendo y sintiendo. Cuando él era chiquito le encantaba comerse los fochos y decía, es mucho azúcar. Pero aquí, bueno. Prueba un hito. Todavía le falta. Están un poquito suaves, porque necesitamos dos días para que se dure. No dos, pero, pues comértela así. Todo lo que hace este pozo le tiene dedicatoria y te la agradezco. Sí, le encanta. ¿Qué tal? Muy bueno. Me falta estar un poquitito más duro nada más. Está suavecito. El sabor está perfecto. Vean cómo lo van a encontrar cuando esté todavía refrigerándose, porque lo acabamos de hacer. Es súper suave, pero muy, muy rico. Alejandro, ¿le gusta algo? A ver, levanta tu plato. A él le gusta que le pongan así el azúcar y el palpado. Ahí. No quiero que se lo ponga acá. Hay gente que me dice, oye, eres un suertudo porque tu mamá te cocina delicias. Le decía, es verdad, mi mamá no me cocina delicias. Bebé. Pero aprovechen, hagan estas recetas y consientan a alguien como hoy me han consentido a mí. Así que, hasta la próxima. ¿Mío? Sí, tuyo. Un beso grande. Pero yo les dije algo, Ale. No te vayas. Les dije que este queque es de ellos. Le pueden poner su propio nombre. Así que, por ejemplo, si está la tía Rosita, que le pongan el queque de la tía Rosita. Y tú, el queque de Alejandra. Un beso grande. Hasta la próxima.